bueno chicos acabo de votar por un mob, un mob que se va a añadir a minecraft porque ya saben que yo con un minecraft de dispositivo móvil y como es minecraft petro que el de computadores es el minecraft java acabo de votar la verdad es que no voy a decir porque mob vote porque si lo digo ya no es como sorpresa mañana el día de mañana 15 de octubre del año 2022 es octubre ahorita no, si octubre pero mañana voy a decir cual, osea el día es que estoy muy emocionado y me trago entonces bueno mañana voy a decir eso, cual fue el mob por el que voté que será uno que yo creo que puede ganar las votaciones porque bueno creo que es el que si puede ganar, no es que puede ganar, uno de los más posibles y bueno, aquí estoy en mi mundo después de haber votado y la verdad es que por cierto vayan al servidor que está hecho para eso, la verdad es que me gustó mucho vayan también a ver el video de boicraft que subió hace unos minutos, 22 minutos creo bueno, para mi no estoy grabando el video 22 minutos pero en realidad puede pasar una hora, dos horas, un día pero bueno, mañana la minecraft life, que si mañana es la minecraft life 2022 podremos ver que mob gano, pero yo creo que si puede ganar un mob que yo creo que es el que puede que gane y bueno, yo vote por el más probable y por el que más me gusta así que bueno, hasta mañana en la minecraft life recuerden que puede que estén directo mañana y bueno, hasta mañana en los veo en la minecraft life 2022 así que, adiós hasta el próximo día adiós